Todos los 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Preservativo o Condón y desde la Secretaría de Salud Pública, conjuntamente con la Fundación AHF Argentina, como hemos hecho en otros años, vamos a realizar una jornada conmemorativa en la cual se van a estar realizando testeos de HIV gratuitos, consejerías sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual y HIV y además se le va a sumar este año también un puesto de vacunación, de vacunas de calendario nacional y toma de glucemia y presión arterial para cualquier interesado. ¿Cuándo se va a realizar esto? Esto va a ser el jueves 13 de febrero, de 9.30 a 13 horas y se van a ubicar dos puestos, uno va a ser afuera del Hospital Municipal y el otro va a ser en la Terminal de Ómnibus. Bueno, la importancia, ¿no? Me imagino de remarcar, de usar el preservativo. Sí, el preservativo es el único método que además de ser anticonceptivo evita el contagio de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente hablamos de HIV sino que hablamos de hepatitis, sífilis, gonorrea, demás, muchas infecciones virócicas bacterianas o de hongos que la única manera de evitarlas es a través del uso del preservativo. Actualmente tenemos, se considera que hay alrededor de 30 millones de personas en el mundo que no saben que son HIV positivos, con lo cual hacerse el test es la única manera de saberlo con anticipación de que aparezcan las enfermedades marcadoras, que se llama cuando ya el virus está activo en sangre y genera una inmunodeficiencia general, con lo cual cualquier virus o bacteria que esté circulando puede ser una enfermedad grave en la persona y además en nuestro país actualmente estamos teniendo muchos casos de sífilis, una enfermedad que a esta altura debería estar totalmente erradicada y justamente por la falta de utilización de preservativo, por tener múltiples parejas y parejas casuales sin cuidados, está volviendo a generarse un brote. Doctora, ¿cuál es el procedimiento en el caso de que se haga el testeo y de positivo? Bueno, esto es un test rápido lo que se realiza, entonces no son diagnósticos. En el caso de que alguno de los test de positivo lo que se hace es hablar con el paciente, en ese momento contenerlo de forma privada, los resultados no se dan a viva voz, se lleva a la persona a un lugar apartado donde se comunica el resultado, tanto sea positivo como negativo. En el caso de que de un positivo lo que se hace es recitar a esa persona para hacer un análisis de sangre, para hacer los anticuerpos correspondientes en Córdoba, en el virológico. ¿La gente va tomando conciencia, doctora? Sí y no. Hay mucha inconsciencia entre los jóvenes, como que hay mucha relajación con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, los adultos son hoy quienes todavía recuerdan lo que fue el brote, la HIV y las infecciones de transmisión sexual cuando estaban en su apogeo, y hoy día hay toda una tendencia en los adolescentes y adultos jóvenes de prevenir el embarazo y no evitar el contagio de enfermedades. Pero sí, a través de las charlas que hemos dado en las escuelas, a través de campañas de este tipo, cada vez se va llegando a más personas y se va concientizando que es el objetivo principal. ¿En cuanto a lo que es el tratamiento, ha habido avances en materia de salud? Bueno, el tratamiento sigue siendo el mismo en el caso de HIV de lo que es hace años, se utilizan varias drogas, se van modificando las combinaciones de acuerdo al paciente, hay nuevas drogas también, y tiene muy buenos resultados si el paciente sigue el tratamiento, se logra tener cargas virales negativas, o sea, cero de carga viral, y pueden tener una vida perfectamente normal estas personas. Gracias.